Pasan 24 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. La situación financiera de la caja bancaria enciende las alarmas porque la institución no cuenta con recursos suficientes para culminar este año cumpliendo con sus obligaciones. Desde 2016, 2017, la relación entre las reservas y los gastos que enfrenta la caja están en descenso, proceso que se aceleró además a partir de la ocurrencia de la pandemia. Hay una comisión que conformó el gobierno con los trabajadores y empresas del sector para buscar una solución, pero de momento hay posturas enfrentadas y no se llega a un consenso. Vamos a profundizar en la situación de la caja y para eso nos acompañan Fernando Gambera, secretario general de AEBU. Fernando, bienvenido. Gracias, buenos días. Y María Stop, presidenta del sector financiero oficial de AEBU. Bienvenida. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto, un placer. El diagnóstico a priori respecto a si dan fondos o no para llegar a fin de año coinciden, ¿es esa la situación? Bueno, sí, pero con alguna aclaración técnica. No, no, para ver si nos podemos hacer entender por quienes nos ven. Y bueno, también por ustedes, pero de alguna manera la introducción tuya ya nos da pie. Ya en el 2008 cuando la caja bancaria tiene una reestructura y se edita una ley, la 18.396, los cálculos actuariales a partir de ahí daban que entre 2020 y 2030 iba a haber una caída y una meseta y alguna afectación de las reservas de la caja por efecto de una generación muy numerosa que nos estamos retirando, digo nos porque uno soy yo, nos estamos retirando entre esa década y en un número muy grande todos a la vez. El problema del 2020 para acá es que esa previsión no podía tener en cuenta que iba a haber una pandemia que significó un avance más vertiginoso de la tecnología que sustituyó mano de obra. Decisión política del gobierno, por ejemplo, de no reponer vacantes en la órbita pública, pero en los bancos públicos en particular. generó una pérdida de puestos de trabajo de algo más de 2.000 puestos de trabajo en esos 3 años. Esto lo que hizo fue agravar ese déficit que tiene que sortear la caja en esos 10 años. Entonces el déficit de esos 600 millones de dólares del que se habla es un déficit proyectado en los 10 años que si hiciéramos lo mismo sobre otros institutos jubilatorios, sobre la caja militar, por ejemplo, y proyectáramos su déficit en 10 años, serían 5.000 millones de dólares y no 660. ¿Qué quiero decir con esto? La caja bancaria es una institución que tiene las particularidades de un seguro jubilatorio, pero si fuera una empresa común, iría a cualquier instituto financiero y diría yo tengo este balance, tengo este problema financiero fruto de estos factores exógenos que se dieron en estos 3 años, tengo que financiar este déficit en 10 años porque en realidad esos 660 millones equivalen al presupuesto de un año nomás. Entonces lo que hay que encontrar son fórmulas de acuerdo y vehículos y posibilidades de que la caja se pueda endeudar, financiar en esa proyección de 10 años ese déficit equivalente al presupuesto de un año y a partir del 2033 más o menos empieza, nos fuimos todos, esos que nos íbamos a ir juntos y a partir de ahí los jóvenes que quedan empiezan a generar una situación de recuperación de reserva y de superávit. Tengo alguna duda sobre esa explicación que digamos el concepto, es claro, a largo plazo la caja es sostenible, había que atravesar una tormenta de 5 o 6 años que estaba prevista desde su diseño, lo que ocurrió fue, dicen ustedes, la pandemia aceleró ese proceso, la trajo un poco más acá en el tiempo y es ahora en ese momento en el... La trajo más acá y la profundizó. Y la profundizó. La duda que me surge es, las proyecciones que ustedes tenían, ¿cuándo empezaba la caja a tener esos años de déficit? Porque tengo alguna proyección que me... capaz que no son los datos correctos, marcan a partir de 2024 y si no me equivoco eso empezó a pasar antes de la pandemia, 2018, 2017. O sea, las proyecciones de por sí, antes de la pandemia, ya se habían adelantado. Sí, probablemente sí, porque fíjate que en la última década, en los últimos 10 años, hay una sustitución de mano de obra por la tecnología de 10.000 puestos de trabajo, más o menos. Entonces, esa relación es la que nosotros seguimos reivindicando de que esta prestación complementaria patronal, como se le llama en la ley, pero para ser más gráfico, es un aporte complementario a lo que es el aporte tradicional por nómina, por la cantidad de funcionarios, que está relacionado a cómo te vale el negocio. Si tú, si la empresa incorpora tecnología de una forma que pueda ser, robótica, una app para atender mejor, lo que quiera, esa incorporación y esa incorporación de capital queda registrado en su balance en el activo. Ese activo es el que se toma en cuenta para después hacer el aporte complementario. Nosotros tanto lo destacamos como una forma novedosa que se adecua más al momento del mundo del trabajo, que cuando entra en vigor la ley 18.396, le baja 4 puntos de aporte en la otra forma de aporte. En el aporte patronal convencional. Y si no hubiera habido pandemia, estaríamos en una segunda fase de otra rebaja de 4 puntos, porque hoy este aporte complementario que es por el lado, no de la nómina, sino del activo en el negocio, hoy día es el 28% de los ingresos de la caja. Entonces la idea es seguir adecuando eso. Bueno, lo que hay que encontrar en esa mesa de trabajo son las voluntades y las concreciones que demuestren que vamos a encontrar una solución, que sortee esos 10 años, que no le cueste nada a nadie que no esté involucrado en este problema y que sí pongamos el esfuerzo de los que estamos adentro. Empresas y trabajadores, jubilados y el gobierno. ¿Pero qué pasó con ese aporte que ustedes le tenían fe? Digamos que no es un impuesto a los robots, pero es una cuestión parecida. ¿Querés que yo lo contesté? Bueno, a la pregunta de también por qué se profundizó antes el déficit de la caja, tiene que ver con lo que decíamos antes, decisiones políticas que no repusieron vacantes, o sea, se eliminaron todas las vacantes anteriores del 2019 en la banca oficial y eso hizo también que se profundizara este déficit. Con respecto a la pregunta de qué pasa con la prestación complementaria patronal, esto se definió en la ley y por eso nosotros reivindicamos que lo que dice la ley soluciona el problema de la caja. La ley dice que el aporte complementario es del 4 por 10.000 de los activos de los bancos. Hoy está en el 2,5 por 10.000. Ese 2,5 se puso en aquel momento porque como la caja no tiene fines de lucro, con eso ya alcanzaba para cubrir las necesidades de la caja. Lo que nosotros decimos es que ya la ley tiene la solución en ese 4% porque además la ley, si ustedes la leen, dice que se iba a ir equilibrando la prestación complementaria patronal con los aportes que hacen los bancos por la nómina. Entonces, lo que pasó es que nunca se aumentó al 4 por 10.000, que es lo que dice la ley, y eso es lo que hace también que hoy la caja haya profundizado este déficit y además que arrastre esta pérdida por no cumplirse con lo que dice la ley. Por eso decimos que en esta negociación hay aspectos técnicos y hay aspectos políticos. Los aspectos técnicos tienen que ver con los dineros, con el déficit de los 660 millones que tiene la caja en estos 10 años, tiene que ver con también la cantidad de personas que estamos, hay una cantidad de elementos técnicos que tienen que ver con esta negociación, pero también hay decisiones políticas. Y la decisión política que nosotros estamos reclamando es que se aumente la PCP para que, como dice Fernando, no tengan que tampoco aportar la sociedad a este colectivo de la caja bancaria. Esa solución igual parece estar bastante lejana a lo que se acepta por ahora, ¿no?, la negociación. ¿Hay alguna alternativa en el medio, algo que puede acercar un poco más a las partes o por ahora no? Yo creo que la negociación está en un buen momento. Además, ateniéndonos a lo que declara el propio ministro, ¿no? Dice que es optimista y yo tomo esa visión y esa actitud de optimismo. Creo que es importante que se entienda en esa mesa, que se entienda sobre todo por parte de los bancos privados que han tenido ganancias de récord histórico, ¿no?, en estos años. Bueno, que se entienda que es mejor que podamos confluir las partes. El gobierno facilitando garantías del Estado para que la caja se pueda endeudar a través de títulos públicos o del mecanismo que se entienda pertinente. Los bancos privados, haciendo su aporte adicional, que dicho sea de paso, en realidad están beneficiados con una rebaja que como en su momento cuando nos sacaron la rebaja del 2% cuando usabas tarjeta de débito, el presidente de la República decía yo no aumenté los impuestos, lo que hice fue sacar un beneficio. Bueno, en este caso que le saqué el beneficio de la rebaja que tienen los bancos y creo que estaría bueno que salgamos en esa confluencia de las partes involucradas y le evitemos al país, pero particularmente al resto de los uruguayos, tener que tener costos sobre una solución que tenemos que encontrar necesariamente entre quienes estamos dentro del sistema. Cuando se reformó la caja en 2008, el problema de los activos ya era un problema y entre algunas de las soluciones que se planteó en su momento fue incorporar colectivos que antes aportaban al BPS para que pasaran a aportar a la caja como el de las administradoras de crédito, por ejemplo, que fue uno de ellos. 15 años después volvemos a tener un problema de financiamiento con un problema de activos porque como bien denuncian ustedes, hubo una pérdida de 2.000 puestos de trabajo. ¿Hay algún otro supuesto que en 2008 se haya proyectado que no se cumplió hoy o solo es el de los puestos de trabajo? No, hay factores que varían en tiempos tan largos, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, claro, tenés una situación tan crítica que te afecta incluso hasta lo que algunos dicen que es retraso y otros dicen que no, pero el problema del dólar. Llámenlo como quieran, ¿no? La diferencia cambiaria. Y lo otro es que cuando tenés una situación también de incertidumbre, lo que te varía es la edad promedio con la que los compañeros deciden retirarse. Hasta fin de año pasado se retiraban con 61 años y medio de edad promedio y ahora 60 años y 3 meses es el promedio con el que se retiran. Entonces, todo ahora es más sensible, ¿no? Pero si se lograran ese camino de incertidumbre de nuevo, creo que se estabilizarían. ¿Y cuál es la solución a una eventual pérdida de activos o pérdida de puestos de trabajo futura que se pueda concretar? Porque en realidad nadie garantiza que sigan perdiendo puestos de trabajo en el futuro. Bueno, por eso nosotros reivindicamos la partida complementaria patronal. Porque la partida complementaria... A ver, los bancos disminuyen personas, pero siguen teniendo las mismas ganancias o más. Entonces, si nosotros seguimos aportando sobre la nómina de los funcionarios, vamos a llegar a un momento que vamos a volver a tener déficit. Por eso reivindicamos este modelo de la caja que tiene que ver con que el aporte patronal tenga estos dos componentes, de la nómina y de la partida por porcentaje sobre los activos. Los bancos se quejan de que tienen un aporte patronal mucho más grande que el resto de las industrias y de los comercios y del... Bueno, porque justamente eso es lo que en la propia ley estaba especificado que a medida que aumentaba la PCP podía irse reduciendo ese aporte patronal por las personas. Eso no sucedió. Entonces, hoy estamos en la situación que estamos. Lo otro que quería decir... Y cuando decimos que dan ganancia, también dan ganancia, bueno, en base también a los intereses que cobran, que es otro tema que está en discusión justamente en el Parlamento, si no hay que operar sobre ese tema. Con lo cual, si hubiera una... Si se legislara finalmente, como parece que se quiere legislar, quizás ganarían menos también, digamos. Bueno, ahí sería otro programa. Yo no les quiero dirigir el de ustedes. Es un paquete que está atado. Pero efectivamente es todo un debate porque como cualquier otro producto, lo que siempre está en ese debate es si lo que se regula o se tarifa, en este caso sería el precio del dinero, lo que se tarifa casi siempre genera mercado negro y ya hay un problema de mercado negro en el crédito que preocupa y que a veces tiene ribetes violentos incluso y demás, que nosotros lo hemos denunciado. O sea, ¿que EBU no quiere que se legisle sobre ese tema? No, no. Lo que queremos es que se debata y se coloquen todos los extremos y bueno, hay que ver. Pero para sacar un poco... Una de las ganancias de los bancos es la tasa de interés, efectivamente. Pero también... O sea, que la paga la gente, digamos. Pero también la gente paga por comisiones una serie de cosas. Cuando abrís una cuenta, cuando varias veces el cajero... Todas esas comisiones sumadas que recaudan los bancos son 10 veces más que la PSP que nosotros planteamos. O sea, promedialmente en los últimos 5 años que hemos medido, la aportación adicional representa un 10% de lo que recaudan por comisión. Después el negocio es otro que es la tasa de interés y el crédito y demás. Sí, cobran comisiones por hacer transferencias online. Es como una especie de impuesto al robot. Y sobre que aportan mucho comparado con otros. Claro, si uno elige con quién se compara, obviamente... Sí, si se comparan con actividades económicas que tienen que ver con el comercio y demás, que dicho sea de paso, hace muy poco ha estado en debate. ¿Por qué la aportación patronal en el resto de la actividad del país es la mitad de lo que aportan los trabajadores y todo este debate? Pero si se comparan con ellos, sí, claro que aportan mucho. Ahora, si se comparan, por ejemplo, con intendencias o con la administración central del Estado, que aportan el 19,5 o el 20%, no es tanto lo que aportan porque son 4 o 5 puntos más. Además, dentro del colectivo de la caja bancaria, no solamente están los bancos, también están las administradoras de crédito que aportan bastante menos que lo que aportan los bancos a este sistema solidario. Y otra precisión que quería hacer... Aportan lo mismo que aportaban en el régimen general. Bien. Otra precisión que quería hacer era que ya en la reforma del 2008 los trabajadores tuvimos que poner para que saliera esa ley y tuviéramos una fórmula de salida para la caja bancaria. Entonces, nosotros ya... ¿Poner que...? En términos de aporte mayor de los jubilados, de aumento de la edad de las mujeres, de rebajas en los topes y en la tasa de reemplazo. Entonces, eso fue a cambio del 4 por 10.000 que está puesto en la ley. O sea, que ya hubo una negociación donde ya se dijo que todas las partes poníamos algo y que la partida complementaria patronal iba al 4 por 10.000. Entonces, hoy lo que estamos reclamando es, bueno, está bien, ¿qué pasó con esa negociación del año 2008? Que definió y se plasmó en una ley que los bancos tenían que aportar el 4 por 10.000. Y de todas maneras, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación, a volver a discutir y a llegar a una fórmula de salida que, como dice bien Fernando, no necesite de la aportación de nadie más que los involucrados en este. No, mi pregunta justamente iba dirigida a ese ángulo. Si hay cierta flexibilidad a la hora de revaluar esta alternativa que proponen vinculada a aumentar el aporte patronal, porque justamente Saldain y entre otros expertos y especialistas del ámbito ven inconveniente esta propuesta que llevan adelante considerando que alteraría de alguna manera también el financiamiento de la caja, que no sería auspicioso. La flexibilidad, concretamente que es tu pregunta, es conceptualmente en eso que estamos diciendo, ¿no? En sentarnos a ver si encontramos... Que se plasme en que el esfuerzo es repartido en tres partes iguales. Bien. El gobierno, las empresas públicas y privadas y trabajadores y jubilados. Es más, lo que hace referencia a María Eugenia, los jubilados desde el 2008 para acá tienen condiciones diferentes a los anteriores, pero los anteriores en el 2008 se acordó y pagan un impuesto que se superpone con el IAS, que pagan todos los jubilados, ¿no? Y el IAS que recauda la caja bancaria para inverter a rentas generales de los jubilados bancarios es un entorno de 70 millones de dólares que es más que el déficit que tiene su propia caja, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio y la flexibilidad está dada en ese sentido, en que se concreten actitudes que plasmen voluntades en partes iguales. ¿Cuál es la explicación oficial para que entonces no se otorgue ese 4 por 10.000 que ustedes pretenden y que está establecido en la ley? Y creo que en este momento es claramente una presión y una postura de la banca privada de no aumentar eso que naturalmente tendrían que dejar algo de su ganancia, pero... ¿Pero bajo qué argumento? De rentabilidad. De argumento eso, de rentabilidad y no asumen que lo que nosotros... No son números que nosotros caprichosamente inventamos, son números que nuestra comisión técnica asesora sistematiza de datos del Banco Central, ¿no? Y la propuesta concreta que les manejan desde el gobierno, ¿qué implica y por qué la ven inconveniente ustedes? No, todavía no hay una propuesta concreta. Surgirá de la mesa de trabajo. Eso es lo que estamos reclamando, que empiecen a verla, porque cada vez los tiempos apremian más, y bueno, esa es la razón de un conflicto, ¿no? Generar que empiecen a bajarse las cartas en una mesa. ¿Por qué es, esta ya es más filosófica, ¿por qué es necesaria la caja bancaria? Lo que es necesario es el modelo que tenemos en la caja bancaria, y creo que eso es parte también de la discusión, ¿no? El modelo de caja bancaria lo que hace es que las empresas aporten por los activos y no tanto por la nómina de los trabajadores que tienen. Este es un modelo que es único, ¿no? En el Uruguay y no sé si no en el mundo. Si nosotros tenemos una empresa que aporta por los activos, porque no estamos hablando de las ganancias, estamos hablando de los activos, o sea, si cambia personal por máquinas, por tecnología, aportan por esos activos, por esa tecnología. Porque la ganancia la siguen teniendo, o sea, los bancos modifican gente y no hay ningún sistema que se sostenga solamente con las nóminas de las personas. Requieren un modelo distinto a la aportación convencional. Exacto. Nosotros, es parte de lo que reclamábamos cuando enfrentamos junto al resto del movimiento sindical la reforma general de la seguridad social. Que había que buscar nuevas fuentes de financiamiento, porque evidentemente, en la medida que avanza la tecnología y que cambian las puestas de trabajo, ningún sistema se va a sostener solamente con la... y menos con la participación solo de los trabajadores sin que las empresas pongan nada, ¿no? Es lo que te iba a decir, que esa situación va a afectar a más sectores y cada vez más sectores. Bueno, por eso. Yo ya he estado en... Ese es el modelo que nosotros reivindicamos y creo que eso es lo que se está complicando en esta negociación, que no se quiera extender el modelo al resto de otras actividades. Sin embargo, cuando se discute esto en 2008 y surge la nueva ley, no fue con los trabajadores bancarios y su nuevo modelo, sino que, como señalaba Ana, se integraron también los trabajadores de la periferia del sistema bancario con un régimen de aportación más parecido con el que venían. Claro, porque a eso está buena tu pregunta, porque ella aportó la parte filosófica que decías vos. La otra es la parte de la vida misma, ¿no? La caja bancaria existe porque a principios del siglo pasado no existía cobertura. Es más, surge en los partidos de fútbol de la Liga de Deportes bancaria. Ahí es donde empiezan a pensar que tenía que haber una cobertura. Claro, por eso mi pregunta es hoy, ¿no? No, no, entonces, sí, sí, por eso a eso voy. Bueno, la vida transcurrió y el sistema financiero fue mutando. Hoy hay cinco bancos, seis bancos en el país, que son grandes bancos y después tienen un universo de 70 empresas que es donde está empleada la mayor parte de los puestos de trabajo del sistema de hoy. Que cobran menos y aportan en un régimen un poco distinto al que aportan ustedes. Porque era el que tenían cuando vinieron de BPS. Por eso, porque ellos no se quedaron en el régimen del BPS y por qué los necesitaban ustedes y ustedes no partieron de la base con los que estaban, ¿no? Digo porque en el fondo también lo que está es, los bancarios, creo que hoy es un tercio, antes era el 100% antes de la reforma, tienen salarios más altos y tienen jubilaciones más altas. El promedio, corríjame, si no me equivoco, de las jubilaciones de la caja están en 120.000 pesos contra un promedio de 32.000 y poquito en el régimen del BPS. Entonces, cuando se fue a esa transformación, en realidad se trajeron a trabajadores que ganaban menos con un régimen más o menos similar para solucionar un problema de la caja con ese nivel de jubilaciones. El problema es que no era para solucionar, era una forma de alinear la realidad del sistema financiero con su instituto jubilatorio. Sin perjuicio que siempre hemos estado abiertos a discutir una transformación del régimen general de seguridad social. En eso no nos negamos. ¿Ese punto de la convergencia no les molesta de la reforma de la seguridad social? No, lo que nos molesta es el sistema que se implantó y es el que vamos a tratar de voltear. Que por eso ya lo hemos dicho, pero no solo nosotros. Lo decimos junto con el PICNT y el movimiento sindical. No creemos que ni que sea justo ni solidario y por tanto daremos pelea junto con los trabajadores como hasta ahora para darlo vuelta. Pero la convergencia específicamente no les molesta. O sea, sí les molesta la forma, el sistema, cómo termina diseñado. No es que nos moleste. Lo que queremos advertir es que si no se hacen una cosa en algo estudiado y acompasado, tendría costos muy altos para el país, que tenemos que ver cómo eso se implanta. Porque solo converger no se decreta, sino más porque yo aporto el 17,5% y el resto del sistema el 15%. Por ejemplo, ¿quién pone esa diferencia? Y así otras tantas cosas que tendrías que ir acompasando. Si la convergencia les parece bien, de todas formas, no sería aplicable, entiendo, al resto de la sociedad, un sistema como el de la caja bancaria, por más que se reivindique. No se puede aplicar en todos los casos. O sea, a ustedes no les gusta la reforma. Reivindican la convergencia, pero la situación de ustedes no es aplicable al resto. ¿Cómo se podría hacer para converger? Reivindicamos que cualquier reforma de la seguridad social no puede basarse solamente en el aporte de los trabajadores. Tiene que necesariamente basarse en otra fuente de financiamiento, porque si no, no se va a sostener. Y para nosotros, una de las fuentes de financiamiento es el modelo que tiene la caja bancaria. ¿Les parece que es aplicable en todos los demás regímenes de la sociedad? Sí. Salvando especificidades, yo creo que... Recién decía, yo he estado en algún estudio en donde no hay nadie acá atrás. Nadie. Yo no sé qué mueve, pero se mueven solas las cámaras. O sea, en todas las ramas de Haití y acá también. Y bueno, ustedes han ido al supermercado igual que nosotros. En todos lados hay una sustitución. El cajero que fui yo, soy una especie extinguida, no en extinción. Entonces, eso tenemos que aplicarlo al resto de la seguridad social. Y eso fue el debate, el gran ausente en el debate que se dio el país en esto de la comisión de expertos y demás. ¿Cómo se financia que no sea solo, exclusivamente, diciendo, ah, vos ahorrá si podés en una FAB y como si, además, todo este nuevo mercado de trabajo no tuviera intermitencia y como si alguien tuviera, como era, yo qué sé, 50 años antes que alguien entraba en una empresa y se jubilaba en esa empresa? Ya no, todo eso. Igual no siempre necesariamente más activo es sinónimo de más ganancia, ¿no? Y la rentabilidad sobre los activos es igual en todas las empresas. Está clarísimo. Lo cual podría perder una ventaja sobre el activo a la hora de hacer el aporte, o no, a futuro. O no. O no. Porque si vos aplicás sobre el activo, a ver, siempre la empresa puede manejar sus activos, ¿no? Si necesita liquidez o lo que fuera, también puede trabajar sobre los activos. Justamente eso es lo que hace que las empresas chicas puedan, si tienen que aportar sobre sus activos y no sobre sus ganancias, y si el aporte sobre los activos es mayor que el aporte sobre la nómina, y capaz que puede contratar más personas y mejorar su rentabilidad y su ganancia y no necesariamente sus activos. O si mejora sus activos, aportar más también a la seguridad social. Porque tampoco nos olvidemos que la seguridad social no solamente es la jubilación de cada uno de nosotros particularmente. La seguridad social tiene todo otro sistema de prestaciones que también hay que financiarlo. Y que no se financia solamente con el aporte de las personas, porque si no, tampoco existiría el aporte patronal. Por lo tanto, nosotros por eso decimos que el modelo es aplicable, es aplicable en el resto de la actividad. No es lo que estamos proponiendo en este momento, porque lo que se está tratando ahora es un proyecto de ley para la caja bancaria. Y bueno, pero ese sí es una reivindicación del movimiento sindical, de que haya nuevas fuentes de financiamiento en la seguridad social de todos. Vuelvo al tema que planteaba Leo, el tema de la discusión sobre la reestructuración de deudas y la usura, que hay varios proyectos en el Parlamento. Nos tomamos unos minutos finales para hablar de eso. ¿Cómo siguen ustedes ese debate? Ustedes han incluso aportado información a la discusión, a un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que habla que, considerando el total de personas mayores a 18 años, el 71% figuran como tomadores de créditos para el Banco Central y que un 35% están calificados como deudores irrecuperables. O sea, ustedes entiendo que identifican que ahí hay un problema a trabajar. ¿Cómo están viendo las soluciones que están arriba de la mesa? Lo que estamos viendo del problema de las soluciones que están arriba de la mesa, alguna es tabla rasa y no distingue en esos deudores incobrables y demás niveles de patrimonio. Da lo mismo si tenés una casa de 200.000 dólares. Yo creo que el endeudamiento siempre tiene... No digo que vas a estudiar caso a caso, que capaz que sería inconmensurable, pero sí por lo menos segmentar y saber dónde tenés que poner énfasis y poner mayor política pública. Porque gran parte de ese endeudamiento y gran parte de esos incobrables que son cientos de miles, son endeudamientos de familia, en el endeudamiento de consumo familiar y de necesidades básicas. Entonces, por más que hagas una política de limpia sueldos o como están planteados en ese debate parlamentario y demás, si era para cubrir necesidades básicas, se va a seguir endeudando. Y eso, no sé, es una espiral interminable. Entonces, de alguna manera tiene que haber una política pública que identifique quiénes tienen que ser atendidos y quiénes deben ser suicidiados. Y evitar de esa forma, además, que si vos pones determinadas reglas para las tasas y los intereses, que ese no caiga en que, como ya no puede pedir prestado en el sistema formal, caiga pidiendo en el sistema informal. Porque ahí es donde nos empieza a preocupar lo que ayer creo que también vi planteado por la Intendencia de Montevideo en un programa, en Esta Boca es Mía y demás, la incidencia del pequeño narcotráfico y demás en los barrios, en donde empiezan a incursionar en esta actividad también. Y esto contiene todos los peligros que todos sabemos. Entonces, a mí lo que nos parece es que está bueno que la sociedad se esté planteando esto, que está bueno que lo estemos discutiendo, pero que hay que poner, sobre todo, un foco en los que están endeudados por necesidades básicas. Bien, retomaremos este tema más adelante. Fernando Gambera, María Stout, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto.